En defensa del territorio, desde la mesa Cerros Orientales, donde tenemos un mandato popular en defensa del agua y de los cerros, pero también de los habitantes históricos del territorio. Es así como nos hemos movilizado y hemos venido exigiéndole al Estado que el territorio de los cerros es de todos y no de unos pocos. Que a través de los cerros orientales viene el monopolio de la construcción. Los señores arriba lunes que no tienen nada que ver con los cerros y ahora aparecen como dueños. Aviatur, que es la misma empresa de este señor, también viene con unos abogados diciéndose que son dueños de miles y miles de tierra atrás y arriba del páramo. ¿Por qué? Porque ahí está el agua, ahí son los mayores retenedores de agua. No vienen por nada fácil. Pero ahí estamos nosotros, los habitantes históricos. El 14 de junio, que es un sábado, vamos a realizar una gran asamblea popular en el Centro Comunitar Lourdes, donde van a participar los campesinos de las veredas que tenemos. El territorio de nosotros va a estar al kilómetro 17. Ahí hay una laguna, hay quebradas, está el río Teusacá, que muchos de nosotros no conocemos. A finales de mayo vamos a realizar una caminata donde pondremos unos avisos para que hagamos una caminata por el territorio del agua nuestra. Se llama así la caminata. Entonces los invitamos, compañeros, y el 14 de junio es la gran asamblea popular, donde allí pondremos el mandato popular que hemos venido construyendo con cada una de las comunidades que viven desde las cinco asambleas que se van a hacer, que es desde Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usmes. Ese es el territorio, cerros orientales, donde rompemos las barreras de las localidades y nos vamos con la mesa cerros a movilizar por la defensa del territorio. Gracias.